Música 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 El hermano está ahí, grabación, pero nunca se borre, oye, 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 loco, oye, no seas loco, oye, no, así no es. El hermano está ahí, the opportunity, las noches, mañana, loco, oye, 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 ya, oye, 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 oye. ¡Colóquete, la marcha de mí, lejos, lejos, lejos de su lugar! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Haz el poder de la y olvidarte, me pasa a mi hijo de mis amores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Jumos!